Hola, Francisco, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, 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 ¿cómo anda tu asunto con esa mujer? Estoy tratando de cortar con ella, Esteban. ¿De veras? Tú misma me dijiste que Yolanda había empezado a sospechar, ¿no? Yo no puedo arriesgar la felicidad de mi matrimonio. Si me hubieras consultado, no hubieras tenido problemas. Te doy dos o tres consejitos y todas las cosas hubieran marchado sobre ruedas. ¿Sabes que soy un experto en eso? No creo que lo seas tanto, ¿eh? Porque tu matrimonio con Hortensia ha sido un fracaso. Mi matrimonio es como el de todos. Cada uno se va soportando y así nomás. Es que yo no quiero vivir eso, Esteban. Yo no quiero vivir una situación tensa junto a una mujer amargada y tener que soportar sus indirectas, ¿no? Yo prefiero lo que hemos logrado Yoli y yo. Esa compenetración, esa confianza. Siempre la ha habido entre nosotros. Alejandro me dice que su papá seguro me va a aceptar. Y que con su mamá no me preocupe porque ya... A ella yo ya le caigo bien. Ay, pero lo que pasa es que, no sé, ¿ustedes sí creen que a ellos no les importa que nosotros seamos pobres? Ay, no sé, hija. Esas familias de Alcurnia a veces son un poco sobraditas, ¿no? Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy. Ahora sí me voy. Tengo un montón de cosas que hacer, pero contándoles a ustedes no hago nada. Ay, mira, antes no trabajabas por tristeza y ahora no trabajas por alegría. Ay, qué cosas tiene la vida, ¿eh? ¡Dalo! Emi, yo, yo pensaba verte después para felicitarte. Ay, sí, sí, estoy feliz. ¿Cómo te enteraste? Bueno, es que... A la noche te vi con ese hombre y... Sí, todos los problemas se solucionaron. Es más, estamos hablando hasta de compromisos, Lalo. ¿Qué te parece? ¿Y cuándo parten el pastel de bodas? Todavía no me han hablado de eso. Si fuera yo no lo pensaba mucho. Ese hombre tiene que sentirse muy feliz y estar muy orgulloso de que tú lo quieras. Gracias. Lo que pasa es que estoy tan feliz, tan feliz, que me da miedo, Lalo. Quisiera, no sé, como ganarme el cariño de su familia poco a poco para... para que me acepten cuando sepan que se oí la novia de Alejandro. ¿Tú crees que sí puedo lograrlo? Ay, hola, reza por mí, reza por mi felicidad, Lalo, por favor. ¿Tú crees que yo me voy a conformar? No, yo no acepto que me quiten tan fácil, Alex. Bueno, pero si él te dijo eso. Pues no lo acepto. Puede ser algo transitorio. Uno de esos caprichos que luego satisfacerse los tira a un lado. ¿Y si es verdad que quiere a María Emilia? Laurita, por favor. No le digas nada a Yolanda, ¿sí? A ella le cae bien María Emilia y... podría propiciar algo entre ellos. Bueno, de todas maneras se va a enterar, ¿no? Bueno, mientras él no le diga nada... tú no lo hagas, ¿sí? Además, quizá esto sea algo pasajero y ella ni siquiera se entere. Está bien, Marcia. Yo prometo no decir nada. Pero igual, ¿tú qué vas a hacer? Voy a luchar como pueda, en la forma que pueda. Con maldad si es necesario. No voy a reparar en medios para separar a Alex de esa... chico. Marcia, hablas de una forma que... Lo que pasa es que tú no sabes lo que es querer. ¿Ah, sí? Entonces yo no quiero a Rubén. Lo tuyo con mi hermano es... Es un amorcito muerto papel de regalo. Algo lindo, suave, acomodado. En cambio, lo mío es un sentimiento apasionado que no se detiene ante nada. Un sentimiento que no tiene escrúpulos. Que lo derrida todo. Ojalá yo pudiera influenciar en Yolanda para que rechace a María Emilia. Pero quizá con habilidad logré hacerlo. No, 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 Marcia. No es momento para mortificar a mi tía Yolanda. Ya tiene suficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú ni te imaginas. Es algo de película. Pero definitivamente mi tío Francisco... sale de noche con otra mujer. ¿De veras? ¿Lo han comprobado? Sí, Marcia, lo han visto con otra. Bueno. Pues si es así, no te preocupes, Laurita. Yo voy a averiguarlo todo. Vas a ver cómo muy pronto te digo quién es esa mujer. ¿Qué te pasa, Mónica? Te has levantado malhumorada, nerviosa. Tengo problemas. Contratiempos. Las cosas no me están saliendo como yo esperaba. ¿Te refieres a tu trabajo? A todo, a todo. Bueno, no te impacientes. A veces pasa así. Y cuando uno menos lo espera, los problemas se resuelven solos. Abuelita. Abuelita, cuéntame. ¿Cómo eran tus relaciones con el abuelo después de tantos años de casados? ¿Qué quiere decir? Sí, sí. ¿Cómo se lleva un matrimonio así de muchos años? Bueno, por lo general bastante bien. Ya hay compenetración, confianza. Pero debe ser muy aburrido, ¿verdad? Digo, ya no hay ilusiones. Ya no hay pasión. Ay, niña, por favor. No, no, no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Tengo mucha curiosidad por saberlo. A ver. A ver. ¿El abuelo te era fiel? ¿Te amaba como en los primeros tiempos? Bueno, no igual que en los primeros tiempos, pero en un matrimonio de muchos años hay cariño, hábitos, seguridad. La única vez que tu abuelo y yo estuvimos a punto de separarnos fue cuando encontré en su pañuelo una mancha de pintura de labios. Tuvimos una discusión terrible. Después llegué a pensar que fue intencionado. ¿Cómo? Es un recurso que usan mucho las mujeres cuando quieren darle celos a una esposa para arrebatarle el marido. Una mala jugada que casi siempre resulta. No es nada mala idea. Yo prefería hacerme la desentendida para no darle a la otra la oportunidad de quitarme a mi esposo. Pero claro, muy pocas mujeres tienen la sangre fría que yo tuve. La mayoría se dejan arrastrar por los celos. Y vienen luego las escenitas y la casa se convierte en un infierno. Mientras tanto, la otra es toda dulzura, sonrisas. Y al fin el hombre se aburre y el matrimonio se hunde. Muy interesante. Mira, ¿y qué pasa si él se muestra indiferente? Quiero decir, si, si, si el hombre le da uno que otro plantón a la esposa y y ella siente que el marido lo que quiere es zafarse. Entonces hay que darse más importancia todavía. Sí, sí, no te quepa la menor duda. Cuando una mujer se muestra desdeñosa y se hace de rogar, es cuando más interés despierta. Los hombres son así, hijos del desprecio. Quizá tengas razón, abuela. Tal vez esa sea una buena técnica. Tal vez de buenos resultados. Bueno, Francisco, espero que no sucumbas a...